Antes de seguir hablando de la Universidad Pentea, hablemos de esos respiradores, de esos ventiladores. ¿Cómo participaron ustedes? ¿En qué va este proyecto? Sí, mire, esta historia, entre otras, nació simplemente por una iniciativa que trazaron algunos innovadores que pusieron a través de los medios de un chat. Y decían, bueno, ¿quiénes se le miden a hacer respiradores, o en términos más, ventiladores mecánicos, para que podamos atender a la pandemia y la crisis que se nos viene, porque no hay los suficientes dispositivos para atender cuando llegue el pico de la enfermedad? Entonces, algunas, asumimos esto, obviamente fruto en la universidad, de que teníamos un investigador, León Darío Jiménez, que ha sido cabeza de esto en un proyecto de investigación de más de cinco años. Entonces, nos retamos a decir, bueno, ¿somos capaces de medirnos a esto o no? Y se fue formando un grupo de unas 12 personas, entre profesores, investigadores, inclusive estudiantes de maestría, nuestros técnicos de laboratorio, y con el apoyo también, en este caso, en nuestra alianza con el hospital Pablo Tobón, para ver cómo dábamos respuesta a esa gran necesidad social, que no es sólo para Antioquia, no es sólo para Colombia, es para el mundo. Imagínense ustedes, cuando éste llegue a los países más pobres, como el África, por Dios, ¿qué va a suceder allí cuando lleguen esos picos? Esto es absolutamente ajeno al ánimo del impuesto, es un servicio entregado para beneficio de la comunidad, los aparatos eran donados, antes, por el contrario, ha sido un costo no solamente humano, sino un costo también real, económico, para la institución. Y con esto le quería complementar de su pregunta, y se me olvidaba, estas instituciones son completamente sin ánimo de lucro. Digamos que se llaman privadas porque son privadas por administración, pero esto le pertenece a la sociedad. Si algún día se fuera a liquidar la institución, Dios quiera que no llegue ese día, todo se tendrá que donar a otra institución de educación, porque aquí no hay accionistas, ni beneficiarios directos, ni indirectos. Cada peso, entre de matrículas, de donaciones, de proyectos que se adelanten para el sector productivo, está destinado a mejorar la calidad de la educación, en últimas, a servir a la sociedad. Y en un ejercicio anual, entonces, los excedentes, ¿qué pasa con ellos? Mire, los excedentes son sumamente pocos y bajos. Entonces, nosotros tenemos, digamos, del presupuesto total, yo le diría que el excedente es el 1%, y ese excedente de 1% está destinado a ir formando pequeños fonditos. Obviamente, hay unas reservas que se hacen para inversiones, porque los laboratorios son muy costosos, no solamente por la infraestructura, sino por todos los equipos que se demandan para estar al día por la evolución tecnológica tan grande. Entonces, prácticamente todo el dinero se gasta, excepto el fondo de ahorro que se destina para poder sobrevivir en épocas un poco difíciles, como justamente la de ahora, que es una crisis muy dura en el mundo entero, Nacho, y todo su equipo periodístico, no es solamente colombiano.